Tenemos en puerta también aquí en Tuzla Gutiérrez el cambio de la administración municipal de gobierno y sería muy importante empezar con algunos proyectos que son necesarios para la ciudad. Uno de los proyectos más importantes para Tuzla Gutiérrez es la reorganización de su transporte público, de todo su sistema de transporte público. Ya no es posible que continúe de la misma manera del transporte público que se llega a aglomerar en el centro, haciendo casi imposible el tráfico por esa zona. ¿Qué se debería de hacer? Primero, dividir la ciudad en cuatro cuadrantes, por la calle central y la avenida central. Así tendríamos nuestro cuadrante norte-oriente, nuestro cuadrante sur-oriente, nuestro cuadrante sur-poniente y nuestro cuadrante norte-poniente. Y aquí en el centro, hacer una especie de supermanzana para el tráfico de los vehículos del transporte público. Ninguno de las líneas de transporte público de las rutas debería de salirse de su cuadrante. El que trabaja en este cuadrante, por ejemplo, norte-poniente, aquí debería de estar y no pasar a los otros cuadrantes para que no tuviera esa aglomeración. Sí podría hacerse que aquellas rutas que son circulares que le dan la vuelta a la ciudad, sí podrían cruzar de cuadrantes. Pero el resto no es necesario porque, por ejemplo, todos los vehículos que vienen de la zona norte-oriente, vamos a decir aquí de la 24 de junio, Natalia Venegas, llega, atraviesa toda esta ruta y se va a aglomerar acá. Y aquí hacen parada y hasta que se llenan vuelven a regresar. Entonces, toda esta zona está ya muy difícil de tránsito porque no está regulado el transporte público. Esto aplicaría tanto para las rutas locales de Tuxtla Gutiérrez de transporte público de las combis, principalmente, como también aquellas rutas de transporte público foráneo, las que van a las ciudades cercanas, Chiapas, Chiapas de Corzo, San Fernando, Ocozocuautla, Berriozábal, Suchiapa. Todo ese tráfico del transporte público debería de quedar en su propio cuadrante. Y cada y principalmente este tráfico foráneo debería de tener una terminal en su zona, en su cuadrante, como lo tiene, por ejemplo, la terminal que está en el mercado de los ancianos, que ese era el objetivo que debería de tener, de tenerse en cada uno de los cuadrantes. Con ello eliminaríamos todo este tráfico, que pasara de un lado a otro sin ton ni son. O sea, tendríamos que hacer este reordenamiento para que pudiera ser más amigable el tráfico vehicular en Tuxtla Gutiérrez. Debe de reordenarse ya de manera urgente. Y aquí en el centro de Tuxtla debería de pensarse en algún proyecto de supermanzanas, como existe, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, en España, en donde están funcionando de maravilla estas supermanzanas, haciendo que dentro de ellas la convivencia humana sea formidable. Hoy no tenemos eso, tenemos que lograr que reordenemos el tráfico del vehicular del transporte público y hacerlo más amigable tanto para el ciudadano como para los propios transportistas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.